Hola, estamos aquí en las redes del CIE y pues la pregunta para ustedes tres que trabajan allá, ¿cómo, qué opinan del convenio? La verdad, considero que ha sido un gran esfuerzo por parte del doctor Ángel, de los académicos que están en el CIE y por supuesto pues autoridades de la SEP, que estoy segura que las actividades que se establecen en el convenio pues aporten muchísimo en el campo de la educación, tanto a normales, en todos los niveles educativos y podamos generar mayor conocimiento en todos los campos. Pues creo que el convenio representa una oportunidad muy valiosa para resignificar y revalorizar la profesión docente y sobre todo darle su lugar a las profesoras y profesores que tanto lo necesitamos en estos tiempos revueltos. Gracias, yo me siento súper feliz porque creo que es la primera vez que el magisterio tiene un acercamiento tan estrecho con la universidad y con la investigación que tanta falta nos hace en estos días. Entonces, como parte del magisterio y parte de la universidad, me siento súper contenta, súper entusiasmada por todo lo que puede pasar, por todas las ideas que tenemos y que podemos llevar a cabo. Tenemos un espacio en donde contarlas y en donde poderlas por fin llevar a cabo, entonces es una gran dicha y muchas felicidades para el doctor Ángel y la doctora Mariela. Adiós. Bye.